Amigos de todo el país, esta mañana estoy con Abdiel y Marcos, ellos son pacientes de la Caja del Seguro Social y bueno, varios temas, ellos me hicieron llegar una comunicación la semana pasada, de hecho protestaron también la semana pasada frente a las instalaciones de la Caja del Seguro Social por un tema que a mí me vienen llegando reportes hace rato. A ver, el tema de los medicamentos del Seguro Social no es nuevo. Sin embargo, pacientes trasplantados se han contactado conmigo porque quien ha recibido un trasplante debe tomar un medicamento diario después de eso. Resulta que ese medicamento no hay. Exacto. Señor Artiel, buenos días, bienvenido. Buen día, señor Lin Yuen y a todos los televidentes. Le traigo aquí pruebas acerca de medicamentos que estamos pasando por una situación, señor Lin Yuen, bastante difícil. Ya alrededor de hace como dos meses estamos teniendo un claro desabastecimiento de los medicamentos. Si usted observa las cajas que le estoy presentando, ahí son medicamentos inmunosupresores, ¿verdad? Esos son medicamentos terapéuticos para nosotros poder conservar nuestro injerto, cuando la hora de injerto es el trasplante. En mi caso personal, yo soy donante vivo, mi esposa. Entonces, estamos confrontando este problema con el desabastecimiento a tal punto de que, por lo menos, el medicamento ese que usted ve en la caja que dice Mecofenolato, nos lo están dando por 10 días. Y a la espera, en 10 días, a ver qué pasa. Imagino que es repartiéndolo para que les alcance a todos porque no tienen para el menos. Aquí traigo documentos claros de la caja del Seguro Social. Sí. Otro de los medicamentos. Tomar tres tabletas cada 12 horas por 10 días. Sí, correcto. Y la receta, la medicación que se nos da es por mes. Entonces, nosotros no podemos seguir en esta situación. Usted tiene que regresar cada 10 días a ver si hay. Cada 10 días, a ver. O sea... ¿Y cuando regresa hay? O sea, ese es el tema, porque si hay uno, si va a regresar ya hay, bueno, pero... Hay, pero de nuevo, nuevamente para 10 días. Y esto se viene dando y es recurrente. Entonces, ese medicamento, por una parte del micofenolato, hay otros compañeros que toman el tracolismo, que tampoco... Este, esta es peor, porque este no hay. Tracolimus. Tracolimus. ¿Y eso para qué es? Eso es también otro medicamento de inmunosupresor. ¿Qué les han dicho, señor Marcos? Bueno, realmente a nosotros nos prometieron, el día 27 de octubre, procedimos con el cierre de calle, una medida de fuerza, ya que no teníamos una solución. Y nos dijeron que iban, inmediatamente al día siguiente íbamos a tener a las 7 de la mañana los medicamentos. En farmacia. Sin embargo, vinieron compañeros, inclusive personas que vinieron desde Penonomés a buscar el medicamento y no había. Pasaron días patrio y muchos de los pacientes... Se fueron sin medicamento por estos días. Sí, entonces estás suspendiendo una terapia que lo que estás poniendo en riesgo la vida del paciente, ya el Estado hizo una inversión en un trasplante, entonces estás poniendo en juego una inversión que ya está, estás poniendo en juego la salud de los panameños. Y esta es una verdadera crisis, porque no solamente estamos afectados nosotros, los pacientes de trasplante, de riñón, sino los hepáticos, los pacientes hemofílicos, también están los pacientes crónicos, que muchos de ellos toman este tipo de medicamentos, los pacientes de sida, también están afectados. Entonces, estamos hablando de una verdadera crisis que se está dando y no tenemos actualmente una respuesta. ¿Qué les han dicho? O sea, me dicen que no tienen respuesta, pero ¿cuál es la explicación? ¿Hay el medicamento y no lo han repartido a la farmacia? ¿O no hay? ¿O no ha llegado? Aparentemente hay un tema legal ahí de por medio de las casas farmacéuticas con el Seguro Social, de repente, o sea, eso es lo que tenemos entendido, que hay una demanda, pero ese no es el tema de nosotros, señor Lin Yuen, o sea, ese es el problema de la caja con las casas farmacéuticas. El detalle es que la terapia de nosotros es permanente, de por vida, o sea, nosotros no podemos arriesgarnos a no tener los medicamentos, de hecho, el viernes nunca llegaron ninguno de los medicamentos, y si llegaron, llegaron pocos y a ciertas personas selectivas se las dieron. Entonces, ¿qué pasa? O sea, pasaron todos estos días libres y muchos compañeros no pudieron tomar sus medicamentos. O sea, yo me imagino que hoy el revolú debe estar en la farmacia de la gente buscando. Después de tantos días libres va a llegar todo el mundo hoy a buscar. O sea, de repente, la gente no entenderá lo que es un inmunosupresor, es un medicamento que te baja las defensas para poder evitar un rechazo de tu riñón y que tu defensa ataque en tu miedo. Entonces, ese es el detalle, tenemos ese desabastecimiento. Y en medio de todo, también estamos peleando, señor Lin Yuen, porque no queremos que a ninguno de los hospitales públicos del país le metan medicamentos genéricos. O sea, nosotros queremos medicación de calidad. ¿Por qué? Porque al momento de que... ¿Qué tienen de malo los genéricos? En este tipo de cosas de terapia, es muy difícil venir con... Esto no es un resfriado, esto no es un dolor de cabeza que tú le das una acetaminofén, reemplazas una marca por otra, o sea, no. Esto es un medicamento de calidad comprobado. O sea, no puede... Sí, es un genérico que se ha asegurado que funcione bien, pero no se puede con un chance de traer uno que todavía no haya pasado. O sea, estos son medicamentos que ya llevan años probados en la caja y entonces nosotros queremos que se mantenga una terapia de ese tipo, una terapia de calidad. ¿Qué pasó ahora? Me dice que hay un tema legal, ¿será que iban a cambiar o algo así? Bueno, hasta donde tenemos entendido hay demandas de parte de las casas farmacéuticas que quieren ingresar productos genéricos a la caja del seguro social. Pero entonces, vuelvo y le digo, ese no es el tema de nosotros. Pero no se puede comprar medicamento y se espera hasta que se resuelva el asunto legal y después... Esa es la parte que nosotros peleamos y por lo cual cerramos la calle. O sea, a nosotros no nos interesa nada ese tema legal y todos los... O sea, necesita su medicina. O sea, nosotros lo que necesitamos es en la farmacia, cuando yo voy, a que me den mi terapia mensual y no por 10 días. ¿Cómo resolvieron ese día el cierre de vía? Entonces, aquí está el comisionado Fanuco del Tránsito, se lo voy a preguntar, pero es que... Se lo pregunto porque a nadie le gusta que cierren la calle. Eso es un tema allí. Realmente, nosotros nos vimos en la necesidad porque sabemos que afectan a muchas personas, pero es la única manera de que realmente nos escuchen los directivos. Entonces, bueno, el director llegó y nos dijo, como te comentaba, a las 7 de la mañana del día siguiente le vamos a tener sus medicamentos, cuestión que no fue cierta. Por eso... Hay director nuevo en la caja. Sí, el Steve... Steve Sorgirón, sí. Exacto. Entonces, nosotros realmente queremos responsabilizarlo a él, tanto a él como a los otros directivos, ya que este es un tema netamente administrativo, que no incumbe a los pacientes. O sea, nos está afectando, pero es algo que ellos tienen que resolver. Nosotros simplemente nos estamos viendo afectados por este tema. ¿De cuántas personas más o menos estamos hablando? Alrededor de más de 200 personas. Que tienen ese tema de que necesitan los inmunosupresores. O sea, yo le estoy hablando en el tema de los renales. De hígado. Porque también hay... De riñón, porque hay de hígado, me dijo usted. Hay hepáticos, que son alrededor como de 11 pacientes, tengo entendido. Son menos, ¿no? Y hemofílicos también. También pacientes hemofílicos, que los hemofílicos no pueden tomar chances con su medicamento porque... Ahora, yo no entiendo, les soy sincero y lo vuelvo, y creo que ya lo he dicho otras veces. Entonces, si aquí en Panamá nos da una epidemia y se acaba todo el medicamento existente, yo lo entiendo porque era una epidemia y era algo que tú no sabías. Pero si ustedes son 200 y se sabe que ustedes van a necesitar medicamentos, ¿cuál es el problema de conseguir el medicamento, de tenerlo a tiempo? O sea, si uno sabe ya... O sea, es algo que se puede programar que no me parece que sea tan difícil de programar. Alguien en el seguro, por favor, que me explique porque no lo... Estoy bruto hoy. Y más si me... No lo entiendo. Señor Lillo, es que nosotros, como pacientes, a la caja le representamos más gasto en una máquina de hemodiálisis que en una terapia. Eso lo hemos hablado aquí. Y nosotros fomentamos la política de trasplante y que la gente done. Sin embargo, de nada sirve donarse, al final no me van a dar la medicina. Ya me asustaron. Y más si me que esto es un tema de humanidad y de vida. ¿Por qué? Porque aquí de repente estamos el compañero Marcos y yo, pero detrás de nosotros están nuestras familias. Yo soy cabeza de hogar, el señor Marcos también. Entonces, y así una serie de compañeros. Hay compañeros, hay una compañera que nos vino a acompañar que no pudo pasar por el tema, pero ella no tiene acceso a vasculares. Imagínese al señor Lin Yuan. Esa joven, al momento, ella es madre de familia, trabaja y todo lo demás. Al momento que ella pierda su terapia, ¿qué hace ella si no tiene un acceso vascular para entrar nuevamente a una máquina de hemodiálisis? O sea, eso sería decirle a ella, prepárate porque lo que tiene es una muerte segura. En primer año de la universidad, en la carrera de mercadeo, ahí me enseñaron en distribución, a lo que se llama punto de reorden. Tú compras 100 cajas y cuando te quedan 30, es el momento de pedir de nuevo para tener las 100, que es lo que debes tener en el inventario. Nunca se te debe acabar el medicamento. Yo no sé, en el Seguro Social no pueden hacer eso. Contraten al de la cervecería porque la cerveza fría siempre hay, esa no se acaba. No, de verdad, entonces yo no sé, de verdad, ¿por qué en el Seguro se acaban los medicamentos? De verdad. Nosotros realmente queremos responsabilizar esto. Usted se va a Puerto Valdía ahora mismo y hay cerveza fría. En Puerto Valdía, o sea, lejos, ¿no? Ahí no hay tema de distribución, de difícil acceso, ni nada. Con el respeto de la gente de cervecería que le manda salud. Pero de verdad, o sea, yo no sé si le enseñan a los de la caja del Seguro Social, porque no puede ser que en el Seguro Social, no. Y aquí no hay, váyase a una farmacia de las agencias del Seguro Social en el resto del país. Usted me dice que el de Peronomé tuvo que venir hasta acá. Exacto. Y de hecho, hay casos de compañeros que compran el medicamento al extranjero. Al extranjero. Medicamentos que cuestan 400 dólares, pero nosotros lo entendemos porque esa es la vida. Esa es la vida de nosotros. Sí, tú tienes que tenerlo. Si yo tengo la plata, dejo de pagar la casa, me voy a comprar la medicina. Pero el banco no va a acordarse que yo estoy enfermo y no me va a quitar la casa. Bueno, nosotros queremos responsabilizar ahorita mismo delante de las cámaras al director Girón por este tema, ya que está jugando con la salud de nosotros, al director de compras, al director de farmacovigilancia y farmacoterapia, ya que ellos no pueden sustituir una terapia por otra. Y a muchos pacientes le han sustituido el medicamento por otro medicamento genérico. Cuestión que no se puede hacer. Eso tiene que ser, inclusive bajo el respaldo del médico. Muchos médicos no están de acuerdo con este tema. Si, cambiar el medicamento requiere el aval del médico. Exacto, y son medicamentos que están en juego la vida de los pacientes. Inclusive el día de la protesta, el 27 de octubre, estaban cinco pacientes hemofílicos en el hospitalizado, ya que no habían tenido su dosis de medicamentos. Entonces, en Cámara queremos hacer responsable al director de la Caja del Seguro Social por cualquier tema que venga de rechazo. Porque esto es paulato, ahorita mismo no nos va a pasar nada, pero quizás tengamos rechazo de aquí a tres, cuatro meses. O sea, cualquiera de nosotros, de los pacientes crónicos, trasplantados, que venga con algún tema de salud afectado por esta crisis que se está dando actualmente, que la estamos viviendo ahorita, entonces lo responsabilizamos directamente y que se atenga a las consecuencias. Me quedo con eso, gracias, seno Margo, señor Abdel, por acompañarnos esta mañana y explicarnos esta situación. Este es el grupo de pacientes que requiere medicamentos de la Caja del Seguro Social, medicamentos especiales que no hay o se los están dando poco a poco ahora porque han tenido que encontrar esta forma para poder que alcancen y regresar cada diez días a ver si hay. Exacto. Me quedo con eso.